El instante que la tarde desmayaba A través de las pálidas nebrinas Mi ardiente corazón te consolaba Al ver triste a la luz de tus pupilas Tení la mano con el alma dolorida Y me dispuse a acariciarte inmensamente En aquel bosque y un silencio de repente Porque tus lágrimas causaron mis heridas En aquel bosque y un silencio de repente En aquel bosque y un silencio de repente En aquella soledad ya atormentado Confundido al quererte locamente Y un cuerpo frágil que tocaba lentamente Fue convertido en mi regazo enamorado Era tu llanto como arrullo de paloma Que es de las selvas tropicadas y se vuelve Como las gotas de rocío que en hojas duerme Para dejar entre las flores un suave aroma Ay hombre, me hablo Arturo Ramírez Amigo inquieto 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 Música Por fin de besos como la miel que se pesa Me he estancado en tus labios tan queridos Hoy vivo alegre y así muero complacido Porque te quiero pero con delicadeza Gracias por ver el video